¿Debe usted 10 mil dólares o más al IRS? ¿O ha sido amenazado con un cobro de impuestos o embargos? Usted necesita llamar a los Taxes de América. Tenía taxes sin declarar y comencé a recibir cartas del IRS amenazándome. No sabía qué hacer, entonces llamé a los Taxes de América. Tenía miedo que el IRS congelara mi cuenta bancaria, embargara mi propiedad, o peor aún, confiscara mi cheque de pago. Cuando su libertad financiera está en peligro, uno mismo no puede negociar con el IRS. Usted necesita llamar a los Taxes de América. Los Taxes de América recientemente negoció mi deuda de 650 mil dólares, logrando poner mi deuda en un estado de no recaudable. Los Taxes de América logró reducir mi deuda de 160 mil dólares a 500 dólares. Los representantes están listos para ayudarlo. Ahora estoy libre de deudas. Gracias a los Taxes de América. Gracias a los Taxes de América. La llamada y la consulta son gratis. Llame ahora.